Al fin tenemos el episodio número 59 de Skibit y Toilet, en este episodio veremos como los dos titanes ayudan a muchos Cameraman y Bocinaman que se encuentran en peligro. En el video de hoy analizaremos a detalle el episodio 59, para ver todos los secretos que se encuentran ocultos. Ve el video completo para que te enteres de todo. Recuerda dejar tu like ya que de esta manera apoyas al canal y me motivas a hacer más videos como este. Y también suscríbete y activa la campanita de notificación para que seas de los primeros en ver el video. Me gustaría saber tu teoría acerca de este video y si es muy buena le daré corazón y la publicaré en el siguiente video. Lo primero que vemos al iniciar este episodio es a este sujeto nuevamente que hace su aparición, pero ahora se encuentra muy cerca de la batalla. Algunos de ustedes me habían comentado que este sujeto no se teletransporta, sino que se mueve de una ubicación a otra por medio de un auto. Esto es imposible ya que la velocidad a la que van los titanes con su mochila cohete no se puede comparar con la velocidad que tiene un auto, por lo que confirmamos que este sujeto se teletransporta a donde él quiere. Algo muy curioso que siempre me he preguntado es como este sujeto sabe donde pasarán los hechos, ya que siempre está en todas las batallas. Lo más probable es que alguien le informe acerca de lo que está pasando. Puede ser que algún camaraman le informe o bien que este sujeto puede ver lo que está pasando por medio de un camaraman, ya que recordemos que su cabeza es una cámara y este episodio lo estamos viendo por medio de un camaraman que está grabando lo que está pasando. Continuando con el video vemos como este camaraman se lanza hacia este Skibidi Toilet para jalar de la cadena y así derrotarlo, y al hacer esto salva a uno de sus amigos. Segundos después surge una tremenda explosión y vemos llegar a este Skibidi Tanque, ya que si observamos con detenimiento, en la parte de abajo trae esta cadena con la que se mueven los tanques. Está equipado con 4 misiles y 2 láser, además lo acompañan 2 Skibidis voladores, y justo cuando iban a atacar uno de los Skibidis voladores es derrotado, y en segundos cae el otro. Y es aquí donde vemos desde el cielo a los 2 titanes, el titán bocina y el titán cámara. El titán bocina se lanza contra el Skibidi Tanque y le quita el casco, y además le mete uno de sus láser en la boca para después dispararle y dejarlo débil. Justo en ese momento llega un Skibidi volador que por su apariencia pareciera como de estos aviones que son de combate y que traen varios misiles. El titán bocina no lo piensa dos veces y se lanza contra este Skibidi, no importándole que le dispare con sus misiles, al final ya sabemos que esos misiles no le hacen ningún daño, ya que en el anterior episodio salió sin rasguños. Después de esto vemos algo bastante agresivo por parte del titán cámara, ya que está metiéndole en la boca sus misiles al Skibidi Tanque. Si hacemos un acercamiento en la parte de atrás del titán cámara, vemos este Skibidi Toilet que está muy aterrado, y yo diría que se encuentra con un gran miedo al ver lo que le están haciendo al Skibidi Tanque. Continuando con el video vemos como el titán cámara lo empuja y en segundos se destruye. Vemos también al titán bocina derrotar fácilmente a este Skibidi avión, y se burla de él utilizándolo como si fuera una tabla de surf. Luego de esto el titán bocina se acerca al titán cámara y voltea a su alrededor, y en esta escena es donde vemos como los dos titanes son unos tremendos héroes, ya que derrotan a todos los Skibidis, ayudando así a todos estos bocina mam y cámara mam. Al final vemos este gesto de hermandad por parte de los dos titanes, ya que se estrechan la mano y con esto nos quieren decir que ya son un equipo. En próximos episodios veremos como estos dos titanes luchan para acabar con todos los Skibidis que se le pongan en su camino. Pero recuerden que aún nos falta un titán, deja tu like si quieres ver al titán TV Man. La verdad fue un buen episodio donde vimos a los dos titanes peleando juntos, coméntame acá abajo en la caja de comentarios qué calificación le pondrías a este episodio del 1 al 10, yo por supuesto le pondría un tremendo 10. Llegamos al final de este video, recuerda dejar tu like ya que de esta manera me apoyarías bastante, y no olvides activar la campanita de notificación para que seas de los primeros en ver el video, seguiré trayendo más análisis, misterios y secretos acerca de toda la historia de los Skibid y Toilet, de igual manera no olvides seguirme en todas mis redes sociales, te las estaré dejando en la descripción de este video. Sin más por el momento me despido, espero tengan una bonita mañana, tarde o noche, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, chao.